Soy Carla Farrerrocher, la representante de Huesca en el certamen Miss RNB España. Colaboro con el movimiento Help Me desde hace dos años. Su principal acción solidaria son las plantaciones de árboles y su lema es Música y artistas con conciencia. Mis grandes pasiones son cantar y ayudar a las personas, por lo que me identifico con Help Me en todos los sentidos. Hoy estamos en la provincia de Huesca, en el Valle de Benasque, y vamos a plantar un bosque Help Me de pinos silvestres y abetos. Nos reunimos artistas, familiares y amigos para colaborar con el movimiento. Revitalizar el planeta es nuestra responsabilidad. Es necesario escuchar las reivindicaciones de la naturaleza. Debemos de cuidar nuestra casa, nuestro planeta, la Tierra. Ella nos dio la vida. ¿Quieres actuar conmigo? Únete al movimiento Help Me. Yo soy Help Me. ¡Somos Help Me! Yo también soy Help Me. Yo también soy Help Me. Yo soy Help Me. ¡Gracias! We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a chance to make it, we stay with all our lives, we make a better day, just you and me. La Tierra empiezaLE de Beyond the Siria Scoia. La Tierra empieza. La Tierra aquí a través de todos lados. Hab la Tierra. Uaja. Gracias.